Una semana que ocurrió en la esquina de mi casa, dos robos consecutivos, un día martes y el día sábado también, porque ya la ola se estaba secando más y anoche incluso publicaron en el centro vecinal del barrio Salmiento que en la esquina también se acerca a la iglesia, le entraron a robar a una señora, se llevaron un cegador y un equipo de audio. Es que no están recorriendo la policía, yo también quisiera que recorran en el barrio. No es tan buena, pero tenemos un poco de iluminación. Yo veo, por lo menos que ande la policía, porque hay muchos chicos que están drogando en el barrio, sinceramente, y se ve y se nota también y no sabemos a quién recurrir. También había acá un tiempo que decían que iban a poner una carta y les voy a llevar, pero no se sabe. Y yo también quisiera decirle al centro vecinal que ellos también colaboren en ese sentido, porque hay muchos chicos en el barrio, ¿no? En cuanto a lo que respecta al tema de la recorrida policial, ¿ya hace bastante que no se percibe? ¿O en este último tiempo es donde disminuyó justamente el recorrido que realizan? No, se disminuyó bastante. No se nota en el barrio que recorren, sinceramente. Antes por lo menos recorrían un poco, pero ahora más está... Y la más zona crítica para mí que está cerca de la iglesia, en esa parte, porque hay muchos chicos que se dan y... ¿Se ve mucho consumo? Sí, mucho consumo en esa parte. Así que yo quisiera que vayan a alguien de la policía o averiguar quién está en esa zona, porque ya se pasan los chicos de esa parte, ¿no? ¿Los robos son un honorario específico o a cualquier hora del día? Mira, acá fue a la mañana, tipo 10 y algo, las dos veces que nos entraron a la esquina al lado de mi casa. Y después anoche fue tipo 20, fue 20, entre 19 y 30, 20 más o menos, que le robaron al chico de la esquina acá en Cabildo. ¿Tiene miedo? Y sí, seguro que sí, porque todos tenemos miedo, porque hemos visto que, ¿qué sabés si está drogado el chico o el muchacho que te entra y roba? No sabés cómo va a reaccionar también dentro de tu casa, ¿no?